Nunca hubo un sábado tan gris Toda la tristeza se llovía Las palabras que dejaste ir Le robaron el sabor a esta pobre despedida Yo no tuve nada que decir Tu silencio me dejó desecho Yo no quería verte sufrir Y me fui con el dolor dentro del pecho Adiós, dije sin mirar atrás Ya te di mi corazón Para mí es el fin del juego Me voy Porque lo que hiciste así Ya no cabe la pasión Donde juega el desapego No sabes cómo te extraño amor Tu recuerdo tiene tanto fuego Yo no me acostumbro a estar sin vos Pero fue tu decisión Y por eso retrocedo Tantas veces quise aparecer A tu vera con mis sentimientos Para que me escuches esta vez Porque yo te quiero bien Y no te miento Adiós Adiós, dije sin mirar atrás Ya te di mi corazón Para mí es el fin del juego Me voy Porque lo que hiciste así Ya no cabe la pasión Donde juega el desapego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh byrda Oh, 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 oh Adiós, dije sin mirar atrás, ya te di mi corazón, para mí es el fin del juego. Gracias.